tenga mucho cuidado con con esta gente que esos se acercan aquí y le quieren tomar la foto a fuerza y se los joden con dinero mira mira ya te quieren ganar y te quieren agarrar y a la fuerza mi gente linda como estamos hoy andamos aquí por la 42 hace frío en realidad la temperatura está como a unos 25 grados Fahrenheit en centígrados sería menos cero pero bueno vale la pena estar aquí porque en realidad es muy lindo muy bonito muy hermoso y claro unas pantallas tan gigantes tan grandes que realmente miren o sea eso no se ve en otras cartas yo creo me imagino porque realmente este es el lugar más iluminado del mundo oiganlo bien miren miren eso si o no es una belleza es una hermosura miren miren nada más lo que usted quiera ver por donde usted quiera ver mire da la vuelta completa y esto está así así es caminando por de noche aquí por la 42 o time square miren aquí usted puede encontrar de todo lo que quiera aquí mire bueno aquí está lleno de tiendas todo esto y como verán en la iluminación aquí es perfecta miren eso así es de noche aquí por time square quise venir de noche para enseñarles un poquito de las bellezas y hermosuras miedos de edificios según que alto verdad realmente todas estas televisiones o pantallas muestran por ejemplo las nuevas películas los nuevos todo es comercial verdad si usted dice se quiere hacer aquí una caricatura pues aquí se la hacen la extiembre los dibuja en un dos por tres miren si tiene frío bueno ahorita que ese tiempo nada de río mire aquí hay gorritos máscaras aquí de todo tiene hambre pues bueno no se preocupe que aquí hay de todo para comer mire así es y ahorita vamos a cruzar de aquel lado para ver lo más bello y hermoso aquí una cosa tiene debe tener mucho cuidado con este este pasecito ya las bicicletas debe andar un poco alerta el lugar más iluminado del mundo pero más que nada la 42 de noche miren miren gente de todo el mundo aquí si hay gente de todo el mundo aquí escucha lenguas de cualquiera de un lado chinos de otro lado bueno de todos de todos verdad porque porque miren está llenecito miren yo les recomiendo que algún día vengan por aquí se den una una vuelta y visiten a time square la 42 y pasar un ratito agradable aquí miren miren eso por ejemplo en la pantalla de ella aquella si usted se pone ahí esa verdad y usted se pone aquí ahí cada media hora usted sale en esa pantalla hola cómo estamos que dice qué tal se lo está pasando aquí bien aquí pensaba que iba a tener frío pero ya con la policía de personas y hace frío y bueno el paisaje si le gusta le gustaría venir otra vez aquí estar un rato aquí esta no es mi primera vez aquí pero siempre es igual de bonito de visitar aquí a la escuela ok qué bueno pues me dijeron para distraer mi mente vamos al centro pues aquí estamos mire todos las buses bien bonitas que se ven todos aquí en mi mano de acá está el david wow mira qué lindo mira nada más eso es por la séptima venida aquí es donde vienen estos carros y aquella es la bro de un lugar muy bonito hoy iluminado bueno ya estamos aquí por la parte de abajo mire y todas maneras esto sigue igual por ejemplo aquí algo muy importante casi no hay este baño verdad pero aquí estoy de aquí a la 45 y agarra esa guía y ahí está un mcdonald's verdad usted va y se compra un café o qué sé yo y con eso lo dejan entrar al baño verdad entonces pues no le estoy diciendo algo así para que ustedes se den cuenta de que si hay lugares para que usted pueda pasarla pasarla bien imagínense aquí se cruzan las entre la séptima y la bro de verdad esta es para la séptima y la de aquí en la bro de pero aquí de este lado mire de aquel lado agarra la bro de ahí se mete al lado de ese de ese monumento y de este lado donde está la policía sigue en la séptima o sea que aquí es el lugar donde se cruzan y agarran cada quien por su rumbo bueno pues ya ven es un lunes en Times Square y es una lindura ya como verán bendito sea Dios ya la vida ha vuelto casi a su normalidad hay muchos restaurantes aquí donde usted puede entrar a comer o sea todo y si usted dice no pues sabe que yo no quiero restaurante yo quiero comer halal food ok usted como ahí hay halal food y ahí de que lado hay este tacos hot dogs papas fritas y si no pues ahí está mcdonald's verdad pero bueno y hay otra cosa mire mire por ejemplo esta bicicleta verdad aquí les dan un ray y es totalmente este seguro verdad pero les cobran un dineral por una vuelta de como de cinco bloques les cobran 250 dólares es un montón de dinero pues yo creo que está mejor sale caminando pero bueno cada quien su gusto a ver dice que aquí me dan las gorritas muy buenas vamos a ver aquí dice que están a cinco pesitos cinco pesos cinco pesos como verán aquí en donde está el edificio este que siempre está lleno de fotos donde mira ahora están promocionando a la copa del mundo aquí abajo está el new york police department que viene siendo esto ha cambiado bonito de lo mejor y mire como les digo aquí las este de las pantallas usted las puede ver de esta manera mira aquella mire tan buena que se ve verdad cobran son muchos comerciales quedan aquí en estas pantallas tengo mucho cuidado con esta gente que esos se acercan aquí y le quieren tomar la foto a fuerza y se los joden con dinero y no es que se quiere sino que te agarran y ya te quieren agarrar y a la fuerza tenga mucho cuidado porque esté cerca a uno y le sacan las fotos y la trofe o aquí está aquí está aquí está esperando aquí pinocchio pino y lo dónde está este bueno sí No, no, turn it around, he doesn't trust you either. Where are you from? Mexico. You can step back now, you have nothing to worry about, he's dead. For 5 minutes, 5 minutes. No, now you see the jokes are now over. We're really going to take your jokes. But before we do that, you guys must know. We've been doing this out for 10 years, make some noise. We've been talking a little bit about Time Square, or the 42, here in New York. A little greetings. As always, I invite you to subscribe, comment, share, activate the notification bell. And make sure you do it without looking here. See you soon. Ohhhhhhhhhh. See you soon. See you soon. Gracias por ver el video.